Pero cuando es de 10, es de 10 Pero cuando es de 10, es de 10 Si tú no quiero olvidarte de ti De ti yo no cuida la lapas Me estoy más mojado Para su pregunta, ¿eres el señor? Si quizás leíste o rompiste Me voy, me voy, me voy Y al regresar, verás que no me entiendo Por el fin de mirar Me voy, me voy, me voy Y al regresar, verás que no me entiendo Para su pregunta, ¿eres el señor? ¿Eres el señor? Si no controlas tu me pareces ¿Dónde tienes? ¿Quieres un placer? Sin consideración ¿Quieres jugar conmigo? ¿Algato de andas? 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 El señor ya ven, no estoy tan ISPED Supportin En solo suby de andas? escenarios y verá la luna para entrar con tu verdad y verá en tu sueño ser sol que te levanta y toca tu piel y me encuentra tu labio que me acaricia amor que te levanta tu sueño que mi piel que te levanta y viajar y guardar tu labio y me encuentra que te levanta y relajar y se le guarde te levantar y estás en el Free donde te levantas desayunas Respetimiento, en mi pensamiento, cayó la verdad Mi trago de la esquina, que fue el sonido, muy triste que todo Solo tu pensamiento, que no te recuerdo, te tendrá creado Solo tu pensamiento, de esto padecer, dejando en mi pecho Tu herida fue arrepentida, por otra ilusión, de ese beso Vamos a ver, vamos a patear a la gente de la vela, a ver muchachos A la cuenta de tres, vamos a patearle así como es bueno en la tabla Sale, a ver muchachos Una, dos, tres Ay, no, madre, jajaja Esta cita patea un canto Arriba la sugera Arriba la sugera ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!